En el día de hoy, tú como una de las veteranas de este conjunto, cuéntanos en este momento cómo te sientes. Yo me siento muy bien, sobre todo porque el equipo viene de ganar un Grand Prix. Estamos teniendo una racha muy buena en esta competencia y siempre los juegos contra Puerto Rico son muy intensos y fuertes, aunque al final casi siempre ganamos. Vimos en estos cinco partidos que no tuviste muchos minutos de acción debido a que te viste alguna molestia o estuviste enfermo, hablo por el tiro. Sin embargo, en los minutos que diste, ahí estabas tú con el conjunto dominicano, ya pasa la semifinal. De ahora en adelante, ¿qué entiendes tú los ajustes que necesita hacer el equipo para seguir avanzando y ganar esta Copa? Bueno, yo pienso que el equipo si mantiene su concentración no vamos a tener ningún problema, que es lo más importante. Ajustar algunas cosas sobre recepción, un poco más el bloqueo y yo pienso que nosotros no tenemos que tener ningún problema para ganar el campeonato. Bien, muchísimas gracias Priscila por estar con nosotros. Muchas felicidades y esperamos verlas hasta el final. Muchas gracias.